...faces de reflexión y recuperación que conecta con algunas de las inciertudes y aspiraciones más asimidas por nuestros pueblos y nos permite evaluar juntos medidas concretas. La República Dominicana se identifica plenamente con el espíritu y la letra del compromiso de Lima sobre la vulnerabilidad democrática frente a la corrupción. Estamos decididos, estamos precisamente comprometidos en esta lucha y nos encontramos usando toda una serie de medidas de modernización y la transparencia de la comunicación pública que me gustaría compartirles a todas ellas. Como parte de este esfuerzo, nos dotamos de una nueva ley contra el lavado de activos que viene a seguir con el terrorismo. También enviamos para el Congreso Nacional un proyecto de ley de extinción de dominio para el compromiso civil de bienes ilícitos. De igual forma, el Ministerio Público de la República Dominicana ha fortalecido sus capacidades para combatir el lavado de agrío contando con modernas herramientas informáticas y personal capacitadas. En cuanto a la transparencia fundamental, debo señalar que a día de hoy el presupuesto anual del Poder Ejecutivo es elaborado con una planificación, afinación y ejecución predecible, clara y responsable. Esto quedó demostrado en enero pasado cuando el informe mundial sobre índice de presupuesto abierto internacional situó la República Dominicana en el lugar número 20 de los 115 países que fueron evaluados. Gracias.